Nos encontramos con Karim Bu López, Director de Servicios Públicos de Histología, nos comenta que hoy inicia un operativo de limpieza aquí en los muelles de Yucalpete, muy buenos días. Muy buenos días Tito, empecé lo que te comentaba, vamos a empezar ahorita el operativo de aquí que son de los muelles del puerto, porque la gente está muy inconforme, que está muy abandonado, tiene mucha basura aquí en lo que es la descarga de su producto, entonces están descargando y está la basura a los alrededores y todo, entonces tuvimos una medida para venir a apoyar en este operativo de limpieza, o sea, vamos a empezar a sacar lo que es la basura. Ok, ¿dónde se empieza este operativo? Se empieza de donde empieza la, ¿cómo se llama? Pescados Mexicanos, hasta el final del muelle. Ok, ¿y del otro lado también lo van a hacer? Lo vamos a hacer, pero en días futuros. Ok, hoy inician entonces con este lado, con la zona industrial, recogiendo basura aquí en los muelles pesqueros, ¿no? Es correcto. ¿Cuánta gente está participando del operativo? Ahorita aproximadamente son como 30 personas que nos están apoyando, con lo que son bolquetes, mini cargadores y personal de limpieza y barrido. ¿Cuántos se espera a recolectar aproximadamente? Normalmente, esto es algo que no teníamos idea de cuánta más basura está saliendo, pero sí, yo creo que más de unas 2 toneladas de basura solo en este pedazo.